Para nosotros ha sido un proyecto muy especial porque nos ha permitido validar nuestro conocimiento que ya que llevamos más de 20 años trabajando en arte dramático, la mayoría teníamos siempre la ilusión de poder tener un título universitario. Muchos para poder trabajar en pedagogía, en mi caso la pedagogía no es lo mío, pero tenía mucha ilusión de tener mi grado universitario. Yo comencé a estudiar cuando salí del colegio, comencé en la Universidad de Antioquia, hice un año de filosofía y literatura, pero como estaba en el ballet, entonces decidí gastarme en mi juventud haciendo cosas prácticas, es decir, bailando y eso. Y luego me fui por la práctica y ya no volví a la academia. Para mí ha sido una experiencia maravillosa porque he podido como reflexionar después de todo el tiempo de hacer, tomarme este tiempo de la profesionalización para reflexionar sobre temas que cuando uno está haciendo pues no tiene como el tiempo de sentarse a pensarlos y ha sido maravilloso. Nos enseñaron como a poner en palabras nuestras experiencias, ponerlas de manera académica, es decir, nos enseñaron a hacer ensayos y trabajos académicos y creo que es una forma muy seria de poder comunicar lo que por la experiencia hemos aprendido. Yo les recomiendo esta profesionalización a mis colegas actores que llevan muchos años de trabajo empírico para que reflexionen sobre su saber, para que se pongan, se actualicen frente a las nuevas tendencias del teatro, para que compartan con otros compañeros las experiencias que ya tienen porque si ha sido sorprendente, el espacio académico te hace compartir experiencias que digamos en el cotidiano uno no comparte con sus compañeros, entonces como que nos sorprendimos un montón de compañeros que conocemos de toda la vida, con los que hemos grabado, actuado en teatro, en películas y no sabíamos como todos los intereses tan variados que tenían, como todas las inquietudes, como todos los caminos de investigación que pueden transitar y no solo en mi experiencia sino vi en muchos compañeros que encontraron caminos que son perfectos para ellos que ni sabían que existían, entonces vale mucho la pena la profesionalización en la Universidad de Antioquia en Bogotá pues en asocio con la Academia de Artes Guerrero para que se abra la mente un poco más. No, pues es muy emocionante, es una emoción prácticamente infantil porque pues siempre el título para que deba decir una mentira se está asociado con los papás sobre todo nosotros que hicimos una vida que no era como la ideal para los papás entonces es emocionante decirles como mire, o sea me lo aprobó la Universidad de Antioquia que es como una gran universidad y tengo asociado ese momento con algo pues como con mis papás con mis papás, para mí es muy importante ese diploma para mostrárselos a mis papás. Muchísimas gracias a ustedes y a la Universidad de Antioquia y a la Academia de Artes Guerrero y a ACA que fue pues uno de los impulsadores de este proyecto para nosotros me ha hecho muy feliz, he aprendido mucho y realmente valió la pena. Gracias.